René Brea renuncia a la dirección general de Telemicro y eso es algo que le causa sorpresa a Juan Ramón Gómez Díaz. Miren qué cosa, que previo a la fiesta Telemicro había un problema en las emisoras, no se sabe cómo y a razón de qué, un tema de unos salarios atrasados cuando directamente Gómez Díaz y su empleomanía lo sabe, suele ser el tipo de jefe que cuida y protege de sus empleados, por lo tanto causa mucha, con mucha extrañeza que de repente los empleados, sobre todo en la división de radio de las provincias, oigan esto, radio en las provincias no reciban sus quincenas como hasta hace poco vendría haciendo. Ya ese tema me dicen que se resolvió, que eso finalmente se puso al día, qué bueno, eso está genial. Ahora bien, después de eso viene el tema del falso hijo, que también se le pega a él, pero es evidente que nada tiene que ver el señor Gómez Díaz en esto, sino que hay un usurpador ahí, ni su familia. Y ahora viene la renuncia de René Brea a poco más de un año de asumir la responsabilidad de dirigir el grupo Telemicro. Gómez Díaz no sabía que eso venía, ese golpe fue totalmente sorpresivo. Y ahora que lo manejan con el tema clásico, cuando usted ve que alguien dice, esta es la excusa, no, que estaba descuidando asuntos familiares a los que no le prestaba atención. Bueno, miren, lo que conocemos de René Brea es que él es un enfermo con el trabajo. O sea, René Brea trabaja, trabaja, trabaja y luego trabaja. No es, me extrañaría a mí que a esta altura de su vida, René Brea descubra que necesita tiempo para descansar y que cambie su chip de insaciable en buenos términos. Me refiero al insaciable que necesita constantemente estar haciendo nuevas cosas. Es evidente que en Telemicro, y esto es lo que yo huelo, las cosas no fueron como él las esperaba. Las cosas no fueron como se les pintaron. Porque Telemicro, y ese es el gran error de mucha gente, Telemicro no es solo Juan Ramón Gómez Díaz. Telemicro es dos o tres personas de confianza que él tiene ahí, que tienen mucho peso e influencia. Telemicro son los hijos de Juan Ramón Gómez Díaz. Y Telemicro son dos o tres personas más abajo que suben arriba y también el don escucha. Cuando a usted le dicen que va a ser el director general, usted asume que usted será el jefe. El jefe inmediatamente después del dueño. Y que a usted todo el mundo tiene que rendirle pleitesía. O que la raya que usted baje tiene que cumplirse. René Brea es el típico macho alfa que donde quiera que él va, tiene que hacerse su voluntad. René Brea, si la estructura mental de él no está preparada para lidiar con un entorno como el de Telemicro. Una cosa es que tú como director general o jefe tengas que aguantarle M al dueño. Pero otra cosa es que tú tengas que aguantársela a la pareja del dueño, a los amigotes del dueño, a los hijos del dueño y a dos o tres empleados más abajo que le caen bien al jefe. Ese muchacho, René Brea, nunca ha sido ese tipo de perfil. Es un gerente dominante de la A hasta la Z. En el entorno de él es un dictador. Mucho duró René Brea en Telemicro. Poco más de un año. Mucho duró. Cuando él entró ahí yo le di seis meses. Duró seis meses más y par de meses. Al final del día no me equivoqué. René Brea en Telemicro. Como que algo no me cuadra. No lo sé. Mírenlo ahí. Y ese tema, nadie puede decir que no es así. Que no es como le dicen esa carta porque son sus razones personales. Ahora, si usted conoce a René Brea, sabe cómo es él y sabe cómo es Telemicro, usted sabía que eso no iba a durar mucho tiempo. Ahora, hay algo. Queda un vacío. Y ya Juan Ramón Gómez Díaz no está tan activo en Telemicro. Bueno, ¿quién va a llenar ese vacío? ¿Qué es lo que se va a dar ahora? Bueno, los mismos que tienen en influencia o que tienen influencia en Gómez Díaz, adivinen qué. Cada grupito va a tener su candidato de quién debe ser el nuevo director general. Y eso va a traer más conflictos. Conflictos internos que pudiesen ser aprovechados desde afuera. ¿Por quiénes? Bueno, otros grupos mediáticos. ¿Quién pudiera ser? Bueno, le estoy dando mucho. Ahí hay un grupo mediático que a nivel de opinión política está muy bien posicionado. Hay otro grupo que a nivel de comentarios de farándula también está muy bien posicionado. Pero Telemicro tiene la particularidad positiva de que tanto a nivel de farándula como a nivel de comentarios políticos está bien posicionado. Y no se diga en el grupo de emisoras. Así que designar al próximo director general de Telemicro no ha de ser poca cosa. En momentos en los que Gómez Díaz que tiene ya más de 80 años y que sus médicos le han recomendado que lo coja suave. Sí, porque la gente cree que Gómez Díaz está en sus 50 y tantos. Entonces, no, no, ya tiene, sobrepasa los 80 años y ya ha dado mucha carpeta en esta vida. Ha trabajado mucho. Es bueno que descanse. Ah, pero cuando el macho alfa se retira, ¿eh? Los que están, los que quedan, conspiran. Porque los intereses de él son una cosa, pero los intereses de los que están ahí cuidando ese pastel son los intereses de ellos. No los de Gómez Díaz. Entonces, en Telemicro se está dando actualmente esa situación. Gómez Díaz no quería, no deseaba que este muchacho se fuera a poco más de un año. Porque eso, a todas luces, a men de que se quiera manejar, es un indicio de que no hay armonía internamente en ese grupo de medios. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, pero sobre todo, comparte estos contenidos en pie para el próximo acá en donde se cae el show. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en Circuito Cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 8, 29, 7, 4, 1, 30, 6, 1. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones, y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 8, 29, 7, 4, 1, 30, 6, 1, te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Señores, la Farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo, pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una Farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le he solto a todo el mundo que juega porque bueno, eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. Nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300,000 suscriptores. Esto es gradual. Como dicen por ahí, slow is the best way to go fast. Queremos 300,000 suscriptores de calidad. Gente comprometida con nuestro contenido. La gente que cuando le nace compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin, porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike, también queremos 300,000 suscriptores, pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad, aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300,000 suscriptores suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto.